Un saludo muy querido para todos los que se conecten en este espacio de creatividad e innovación. Bueno, vamos a trabajar los faroles, todo lo que implica la luz y Cristo es luz. Recuerden que Él dijo en la palabra, yo soy la luz del mundo, quien anda conmigo no andará en tiniebla. Efectivamente, unos faroles que iluminen para el 7 y 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, o sea, la Virgen María en ese misterio de ser la Madre de Dios. Unos faroles que al estallar en luz nos recuerdan que Cristo en el corazón disipa la tiniebla. Por eso quiero que todos ustedes, al realizar estos faroles, no olviden que tiene un sentido de fe y es recordar a Cristo luz del mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena actitud para esos faroles. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy activados haciendo sus farolitos y sus preparativos navideños. Hoy vamos a estar aprendiendo a hacer estos farolitos en forma de ángel. Los materiales que vamos a usar son octavos de cartón, cartulina o de cartulina o cartón paja, algunos pinceles, lápiz, tijeras, escarcha, nuestras velitas y por supuesto algunas pinturas. En este caso yo elegí vinilos. Lo primero que hay que saber es que por cada farol, de acuerdo a las medidas que les voy a dar, se va un octavo de cartón o un octavo de cartulina. Ustedes los pueden diseñar como quieran. Yo en este caso quiero que mi angelito tenga forma como de una especie de campana. Esa es la figura, digamos, bidimensional. Esa figura tiene de alto 20 centímetros, de ancho de base 20 centímetros y de alto de base 4 centímetros. Ustedes las pueden diseñar como quieran. Mis alitas son así, como una especie de bigótico alargadito. La verdad no tienen ni medidas ni mucha ciencia. Eso lo pueden ustedes hacer al tanteo o a ojo, como quieran. Y simplemente lo que resta es recortar el contorno de nuestras figuritas. Este es un trabajo que lo pueden hacer con niños, con abuelitos, con jóvenes y es muy, muy divertido y muy sencillo. Si lo van a hacer con niños, recuerden por favor acompañarlos. Este paso de las tijeras es importante y pues necesita ser supervisado por adultos y personas de pronto que eviten que los niños se puedan hacer daño con este material. Ahora vamos a recortar las alitas. No tiene que ser, no tiene que quedar exacto, no tiene que quedar muy pulido porque al final cualquier errorcito se puede disimular con la pintura, con la escarcha y con el resto de los materiales. Como les digo, lo importante es que las alitas quepan en el angelito. Si el ángel es más grande, pues las alitas también pueden ser más grandes. Ya aquí yo tengo mis figuritas pintadas. Como pueden ver, elegí colores que son muy tradicionales para la navidad. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la base de la campanita y en la parte de atrás le vamos a pegar las alitas. Ahí como pueden ver, estoy doblando mi angelito y puedo combinarlo con alitas de distintos colores o con el mismo color. Y para decorarlo, entonces puedo usar escarcha en el contorno, puedo hacerle diferentes motivos. A mí también me gusta muchísimo la escarcha, entonces la puedo esparcir por todo el angelito. Y este es el resultado final. Ustedes deben dejar que se seque, le pueden poner ganchitos de cocedora de pronto para que quede un poco más fijo mientras la pintura sella, mientras también el colbón pega. Y listo. Esos son nuestros farolitos, así es como se ven en la parte de atrás. Como pueden ver, no tienen ninguna ciencia, se ven espectaculares. Yo estoy usando también un tipo de velita que no requiere sino una pilita y eso evita que de pronto se me queme. Y así quedan nuestros faroles navideños. Recuerden que la U nos cuida. Los acompaño Daniela Galvez de Bienestar Institucional. Y ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.